¡Muy bien! ¡A levantarse, bella durmiente! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Vistete y prepárate! ¡Traeré tu desayuno! ¡Mira qué rico desayuno! ¡Y le da gusto verte! ¡Hey, sal de ahí! ¡Vomitarás si te come! ¡Oye, Pumny! ¡Adivina! ¡No! ¡Así es! ¡El piloto del asombroso Circo Digital alcanzó nuestra meta de una visita! ¡Y ahora se convertirá en el episodio 1 del asombroso Circo Digital y su nueva serie! ¿Así es como suele hacerse? ¡Cállate! ¡Hay mucho que ver! ¡Tu pequeña carita llorona de bebé rompió permanentemente el Internet! ¡Tema del cual canónicamente no tengo conocimiento! ¡Mira esto! ¿Y eso qué carajo es? ¡Las consecuencias de nuestras acciones! ¡Y solo se va a poner cada vez más peor! ¡Oh, no! ¡Pero eso no es lo que vine a mostrarte! ¡Vine para mostrarte todas las aventuras que tú y tus amigazos van a tener ahora! ¡Como este épico reino de caramelo! ¡Y Kinger con una escopeta! ¡No nos olvidemos de trabajar por el sueldo mínimo! ¡Y qué tal! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Esto no está terminado! ¡No mires! ¡Hola, King! ¡Te voy a matar! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Me vi todos los episodios y vi que no tengo ni una línea! ¡Mientras que la luna tiene dos! Bueno, creo que te podríamos dar más líneas ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ya no quiero matarte! Hablando de episodios, tendremos muchísimos diálogos de nuestro nuevo y colorido elenco de personajes Con tantos nuevos personajes, imagínate las violentas guerras de shippeo que habrá De las cuales no podremos hacer nada para evitar Eh... ¿Estás sufriendo por dentro? Ok Disocié por un segundo, ¿qué pasó? Yo... ¿Cómo podemos apoyar la producción de este show tan cool? ¡Gran pregunta, Popni! Todas las ventas de merch se usan para financiar la serie y nos permiten hacer cosas más ambiciosas y locas También esta camiseta genial y una hoja de stickers del Circo Digital Y cualquier otra página es una maldita copia y no le da apoyo al show No importa qué tal Se vean, usen digitalcircus.store Y eso es todo lo que hay ¡Chao!